... Tiene la palabra el diputado José Ignacio de Mendiguren. Gracias, señora Presidenta, señor Jefe de Gabinete. Buenos días. La verdad es que como industrial lo escuchaba atentamente en su respuesta y en su exposición inicial. Cuando decía de la historia, cuando decía que estamos con un cambio, cuando decimos que ahora es diferente. Y se lo digo de buena fe. Le pido que entre en YouTube y escuche el discurso de Martínez de Hoz cuando asumió como Ministro de Economía. También puede escuchar, escúchenlo, yo no voy a dar opinión, le pido que lo escuche. Como industrial tuve la misma sensación, la misma. Venía lo nuevo, para colmo era presidente de Hacienda, así que entendería de fierros. Nos dijo exactamente lo mismo, que teníamos que competir, que teníamos que salir al mundo, que por supuesto los industriales argentinos tenemos mucha capacidad de competir, pero que no podemos ser magos. Si vamos a jugar a Rolanga Rosa el tenis, denos una raqueta, no podemos ir con una paleta de ping-pong. Entonces no podemos salir al mundo cuando todavía el Estado no mejora la competitividad, tenemos récord de presión tributaria, tasa de intereses siderales. Así que después vino Cavallo, también prometió cosas bastante parecidas, pero fueron distintas. Lo suyo se pareció más a Martínez de Hoz. Como industrial no dudábamos donde terminábamos, igual que Martínez de Hoz. Inició su gestión y la bicicleta financiera se convirtió en el eje de la política económica, ingresos y egresos restrictos de capitales, subir la tasa de interés y planchar el tipo de cambio, sobre todo para los amigos. ¿Qué tenía esto como contracara? Lo mismo que con Martínez de Hoz. Ahogar a la Argentina productiva. Convertimos a la Argentina en un país carísimo para exportar, baratísimo para importar. Ya nos pasó. Yo creí mucho en el presidente Macri cuando nos dijo, vamos a dejar de ser el granero del mundo para llenar las góndolas de los supermercados del mundo. Aplaudí con tres manos. A medida que aplicó esa política económica, sabe que nos pasó, señor jefe de gabinete, las góndolas no las llenaron a nosotros. Yo en ese momento, como ya sabía, si algo no estoy sorprendido de lo que pasa, era la ruta 2, íbamos a terminar en Mar del Plata. A Mendoza no llegábamos. Se lo decía el presidente del Banco Central, Estudé Negra. Recorrí todos los canales de televisión advirtiéndolo. Hablaba de la caja negra, un amigo mío me decía, Vasco, tenemos que hacer zapping para no verte. Y mostraba una caja negra, sabe lo que es la caja negra, es la que en los aviones registran los errores de la tripulación antes del accidente. Y para mí había accidente, como sucedió. ¿Y sabe qué era lo más palpable para ver el accidente? Lo que estaba haciendo Argentina. Siendo un país que iba a llenar las góndolas del mundo, importábamos nuggets de pollo de Brasil. Importábamos espirales para mosquitos de Indonesia. Traíamos el caldo de gallina, como si no la tuviéramos en la Argentina, perdón, de Brasil. Pasta de dentífricos de Inglaterra. Ahora, ¿sabe qué, señor jefe? Lo traíamos con deuda, porque si con esa plata eran excedentes, hagamos lo que queremos. Pero Argentina se endeudaba para traer nagues de pollo, naranjas de España. O no nos acordamos los 8 kilómetros de cola a Chile para comprar, a Paraguay. Mientras nos endeudábamos récord de déficit de la balanza comercial. Mientras nos endeudábamos en 11.000 millones de dólares que no teníamos para pagar los viajes baratos al exterior. Un gobierno que venía a dar tranquilidad a los mercados, era récord de fuga de capitales. Es decir, que no podíamos ni retener a los que enteudablemente debíamos representar. Pero este ejemplo que parece muy simple, que es un nugget de pollo, es el maíz transformado en valor agregado. ¿Sabe dónde venía? De Brasil. ¿Sabe con maíz de dónde? De Argentina. Es decir, Argentina exportaba el maíz a 170 dólares la tonelada y lo importábamos en nagues de pollo a 2.200. Pero no solamente era ese disparate macroeconómico, porque no era por incapacidad del empresario argentino, era por la macroeconomía argentina y la especulación financiera. Pero atrás de esta caja, no solamente venía el maíz transformado en nagues, fundimos a las imprentas, fundimos a los proveedores de tinta, fundimos a los que producían esto para traerlo de afuera. ¿Y sabe, señor jefe de gabinete, quién lo traía? No un productor argentino, multinacionales, que como tienen la posibilidad de trasladar su producción a donde le convenga total, la rentabilidad la consolidan, ellas aguantaban, se quedaban con el mercado y fundían a todas las pymes argentinas. Esto no nos puede sorprender. ¿Ya no pasó con Martínez Dios? Igual, la silla, ¿se acuerdan? Es muy viejo esto. Por eso decir que venimos a cambiar todo. Muchachos, esto no es cambiemos, es sigamos. Esto ya lo vivimos. No les quiero dar las cifras de lo que fue la producción, lo que fue la fuga de capitales durante el periodo, dónde fue los 60.000 empleos que perdimos la industria el año pasado, etcétera, etcétera. Hubiera sido bueno que la semana pasada, cuando no bajaron, bueno, bajaron después a dar al recinto, hubieran escuchado a las pymes, junto con los trabajadores, venir a decir que no dan más. Todo esto que hablamos hoy no lo entienden. Ahora bien, hay otro camino, no cabe duda, que no es el endeudamiento, es el camino del desarrollo, señor jefe de gabinete. Porque para la deuda que ustedes han contraído, es absolutamente imposible su pago con esta matriz productiva. Por eso tenemos los conflictos y la falta de equilibridad externa. Porque la gente sabe hacer los números en el exterior. Y con un país que se primariza, un país que cada exporta 400 dólares la tonelada e importa 1.600, no hay posibilidad de pagar los intereses de la deuda que estamos contrayendo. Entonces hay una sola forma de hacerlo, cambiando la matriz productiva y creciendo. Señor jefe de gabinete, con este modelo necesitamos tres pampas húmedas para poder pagar los intereses de la deuda. No alcanza. Por lo tanto, si queremos crecer, aumentar, tenemos que cambiar el modelo productivo. ¿Se puede? Por supuesto. Por ejemplo, la Argentina exportamos 13 millones de toneladas de trigo por un valor de 2.360 millones de dólares. Con eso podríamos haber producido 10 millones de toneladas de harina. Si esa harina la transformamos en pastas secas, hubiéramos generado 18.650 millones de dólares. Conclusión. Si hubiésemos transformado el trigo y la harina exportados en pastas, las exportaciones de la cadena se hubiesen multiplicado por 8. Estaríamos en 19.800 millones de dólares. Así lo podemos llegar también al complejo maicero. Argentina exportó 24 millones de toneladas de maíz bruto a 3.823 millones. Eso transformado significaría 13 millones de toneladas de carne aviar, pollos, lo cual nos llevaría a 25.700 millones de dólares de exportaciones. Eso significaría también 10 millones de toneladas de carne porcina, que generaríamos 21.000 millones de dólares. Si lo destinamos a la cadena láctea, produciríamos 9 millones de toneladas de leche en polvo, que significarían 32.000 millones. Multiplicaríamos por 9 el valor. Podríamos seguir así, pero no quiero aburrir. La pregunta, por favor. Sí, sí. Gracias. Se nos ha pasado una hora, creo, el Jefe de Gabinete, cuando expuso. Permítanos 5 minutos. Ya lo está. Pero qué es lo que estamos planteando. Ahora, fíjese, señor Jefe de Gabinete, que estos sectores, que son los que tienen que transformar esa materia, al cual deberíamos cuidar, deberíamos promover, deberíamos asesorar, los estamos matando. Nos estamos martillando los dedos. El sector lácteo en crisis, el sector aviar en crisis, el sector porcino en crisis. Es más, le metemos chancho de Estados Unidos con el PIRSI. Quiere decir, entonces, que las empresas más importantes, tecnológicamente dotadas en la Argentina, como Arcor, creo que sabe producir tomate, ¿no? Le importamos el 40% de la producción de Italia y casi mal los terminamos fundiendo. ¿No le parece, señor Jefe de Gabinete, que algo anda mal de la macroeconomía? Y quiero hablar de la inserción al mundo, que usted muy bien lo planteó. Yo trabajé mucho con su padre, a quien tengo un gran respeto y estoy seguro que coincide conmigo en este tema. Estoy seguro. La inserción en el mundo es clave, pero en condiciones semejantes. ¿Qué tenemos los industriales argentinos? Dos cabezas para poder competir con un japonés, con un alemán, sin lo mínimo que ellos tienen. Además, no es cierto, señor Jefe de Gabinete, que seamos una de las economías más cerradas del mundo. Analice. En el mundo, la economía se evalúa su apertura o cierre por la cantidad de medidas, no solamente por una de ellas, vamos a discutirlo, además del arancel, que es el que menos vale. En el año 95, ¿sabe cuántas medidas había en el mundo? Y esto lo hice con su padre, además. 2.951 medidas. ¿Sabe cuántas hay hoy en el mundo? 49.106. ¿Sabe cómo es el ranking de los países que aplican las medidas? Lo lidera Estados Unidos, con 5.691. Segundo, China, con 2.652. Estimado diputado, le pido por favor. Tercero, la Unión Europea, y en el punto 21 está Argentina con 700.000. Señor Jefe de Gabinete, por supuesto que me da para seguir charlando esto, de lo que puedo pensar. Lo que sí le aseguro, que hoy el mundo lo que nos pide es la sustentabilidad de nuestra deuda. Nosotros lo tuvimos con el Fondo Monetario. El Fondo también sabe que con esta matriz productiva no hay capacidad de repago. Por eso, lo peor que podemos hacer hoy, como dijo Martínez de Hoz, este es el camino, no se cambia, y vamos a ingresar al primer mundo. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias.